¡Hola chicos! Espero estén súper bien. Oigan, pues se habían pedido mucho de que cómo hacer como nuevas decoraciones pero con buttercream, que eso también lo pueden hacer con chantilly y después les voy a dar un video de cómo hacerlo el paso a paso. Pero aprovechando que tenemos por ahí el video de cómo hacer el buttercream perfecto, que lo pueden checar, se lo vamos a dejar en algún lugar por aquí para que vayan a verlo, pues vamos a hacerles utilizando técnicas muy padres de Juju o Juju que es un súper decorador coreano, japonés, ay, bueno, mejor hacia ti, cómo sacarlo por ahí, pero la verdad es que sus diseños se me hicieron súper padres y me recordaban para como mis épocas, porque pues yo soy del 87, pero pues luego que los pasteles que veía que hacía mi mamá, que los catálogos que veían en los anuarios en ese entonces súper bonitos decorados. Entonces siento que voy a recordar mucho de eso y siento que muchos de ustedes también. Y si no, seguramente van a ver esta nueva tendencia que es basada en los noventas, pero que se está aplicando ahora en técnicas súper novedosas y aparte que aplicamos cosas nuevas. Así que espero les guste mucho y vamos a ver el paso a paso. Ahora sí vamos a irnos con la siguiente decoración de esa tendencia coreana que me gusta mucho, que es como un pastel así en forma de corazón y la verdad es que lo vi y dije, este lo vamos a hacer. Así que les voy a ir diciendo una a una las dullas que vamos a ir trabajando conforme vamos decorando. Y acuérdense que ya hice mi sellado de migaja, lo llevé al congelador para que estuviera bien firme y ahora sí va a tener menos en decorar. Tengo por ahí un video anterior de cómo hacer el decorado perfecto de buttercream donde pueden ver este paso a paso para que lo puedan checar. Así que vayan por ahí también a ver el video de YouTube. Empezamos con la dulla 789 y vamos a empezar aplicando por el borde todo nuestro betún así como aquí. Siempre es bueno practicar la letra que vayas a realizar en otra parte para que cuando vayas a tu pastel te sientas más segura. En este caso puedes volver a recoger tu betún y volverlo a poner en tu manga. Así que ahora sí vámonos al pastel y ahorita más adelante les digo cómo hacerlo de forma sencilla. ¡Suscríbete al canal! Recuerda que es muy importante la presión en tus mangas y la consistencia. Entonces si quieres una consistencia más firme puedes omitir agregar el agua al betún como lo tenemos en YouTube donde puedes ver nuestro betún de buttercream perfecto. Y si lo quieres más suave simplemente agrega agua caliente y acuerda que es presionar apoyándote con la palma de tu mano y simplemente aprieta si es la manera en que va a salir nuestro betún. Pero nosotros necesitamos hacer una forma que va a ser como una concha entonces lo que vamos a hacer es posición de la manga. Recuerda que hay 90 grados que es la manga que está derechita y 45 que es la forma lateral. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo aquí necesito irme a 45 grados, me voy a ir para las 3 de la tarde y de aquí yo voy a presionar, aprieto, dejo de presionar, estiro y bajo. ¿Sí? Entonces todo están como presiones o aprietes tú tu manga para que salga el betún. Así que nuevamente lo vamos a hacer. Ahorita van a ver cómo se ve la presión. Miren, yo es presiono, dejo de presionar, suelto mi mano, levanto y bajo. Y de esta manera van a salir las conchitas como este estilo. Conforme más presión, o sea conforme más aprietes, más betún sale. Miren, vamos a aprietar fuerte y dejo de presionar y estiro. Entonces todo depende. En la práctica les recuerdo que hagan mucho de este tipo de ejercicios para que puedan empezar a cuidar la presión que hagan con su mano. Entre más aprieten, más betún sale y hay que regular la presión. Entonces aprendan a regular la presión. Aquí yo presiono ligero, dejo de presionar y estiro. Presiono ligero, dejo de presionar y estiro. Y así me voy hasta completar mi forma de duján. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, vamos a dujar, pero esta es crema chantilly, por lo cual es más suave, así que hay que cuidar mucho también la presión con nuestra mano. Y esta vez vamos igual, la mismo que aprieto nuestra palma de mi mano y presiono, 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 presiono y estiro. ¿Sí? ¿Se fijan cómo la crema chantilly es como mucho más fácil de que salga nuestro betún a comparación del otro? Ustedes lo van a sentir cuando lo hagan. Entonces, 45 grados, acuérdense, porque 90 simplemente hacemos como bolitas, pero en este caso yo quiero hacer mi nube como para que sea bombadita, entonces yo presiono. Cuando me refiero a las 3 de la tarde es como viendo un reloj que son las 12, las 3, las 6 y así, pero bueno, yo estoy para el otro lado, si fueran sus 3 pues sería así. Entonces yo presiono, 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 dejo de presionar y estiro. Y entonces de esta manera voy a ir abombando lo que son mis nubes, como aquí por ejemplo, me voy directo al pastel, presiono, 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 dejo de presionar y estiro. Y vamos a completar nuestra nube. También pueden ser como un corazoncito. Para que se vayan formando así. Esta crema ya está un poco más porosita, pero ahorita en el pastel van a ver cómo va a lucir muy diferente y pueden ponerle, si quieren alisarlo más, una espatulita con agua para que quede más ligerita nuestra presión o hacerlo con bottle cream en color blanco. Ahora sí vamos a hacerlo. Y para hacer este decorado en el borde voy a utilizar la duya número 3 y para esto es muy sencillo porque simplemente van ustedes a presionar, acuérdense que la presión es importante y la consistencia y van a dejar caer, van a presionar, presionar, presionar y acaban aquí. Van a hacer así como si fueran holancitos y si se quieren ir más rápido, simplemente van haciendo como enredados así como esto y dejen unos más largos y otros más cortitos para que haya como, tampoco tan largos, pero para que se vean que no son como hechos muy parejitos porque este tipo de pastel como que va amontonado el cordón. Así que vamos a hacerlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y el siguiente voy a utilizar un cortador para marcar para que quede así. Igual lo puedo trabajar por ejemplo con las letras, entonces va a ser mucho más fácil rellenar. Voy a utilizar una duya número 12, acuérdense lo que les mencioné de la presión, así que hay que apretar más fuerte y en este me voy a ir a 90 grados, así que vamos presionando, vamos dejando salir y voy yéndome aquí por todo, 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 todo el borde y aquí hago menos presión para terminar e igual voy a empezar aquí. Igual como lo hicimos en la carita feliz, vamos a resonar con un poquito de agua para alisar y conforme más abombadito quieras el corazón, más betún puedes poner como lo estoy haciendo aquí. Lo siguiente va a ser como este pastel que yo siento que va a ser de los que más va a estar así como que en tendencia, siento que este viene para quedarse porque se está usando mucho, como que es como un water color, pero sin ser tan water color, o sea tan combinado, pero nada más es usando betunes de colores, puede ser una combinación con los que tú quieras. Yo digo que siempre empiecen con tres y un máximo pues de unos cinco, seis colores, así cuando mucho, para que se puedan resaltar todos. Y al final terminan con letreritos que ya saben que se los he presentado en cada pastel porque están muy, muy fuerte la moda. Así que hoy te voy a enseñar una técnica para que no batallen tanto cuando quieran hacer letra manuscrita y si dicen esto no, esto no es lo mío, pero bueno, de qué manera hacerlo para que sea un poco, creo yo, más sencillo. Así que lo único que vamos a hacer es usar este tipo de espátulas, betún en consistencia suave y vamos a empezar a aplicar el pastel, estirar y vamos a hacer así con cada uno de los colores. Así que vamos a hacerlo. ¡Gracias! 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 Para nuestra siguiente técnica de letra les voy a mostrar este super tip que es apoyándonos de una impresión y haciendo pasado de letras al pastel y para esto vamos a imprimir nuestra palabra en efecto espejo para que cuando la pasemos pues quede de forma correcta así como esto. Pegamos una bolsa con nuestro papel con un poquito de betún que va a estar en consistencia suave así como este. Entonces en cada esquina y ahora sí empezamos a dullar utilizando nuestra duya número 10 y haciendo presión seguida. Recuerda que el betún debe estar en consistencia suave y así nos vamos por toda la letra. Y ahora sí levantamos nuestro betún así con cuidado y lo vamos a posicionar donde vayamos a querer nuestro letredito. En este caso yo lo quiero aquí así que ahí lo vamos a poner, lo dejamos caer con cuidado y lo vamos a llevar a refrigerar para que repose, presionamos ligeramente. Y ahora sí van a ver cómo se va a pasar nuestra letra. Y ahora sí lo que vamos a hacer es despegar con cuidado y van a ver que esto nos va a facilitar mucho mucho la vida para pasar las letras. Ahora sí aquí está y listo. Vamos a pasar con nuestra manga con la duya número 3 en betún blanco con chantilly o buttercream arriba de esto es opcional como lo voy a hacer yo y listo. Bueno pues así quedaron nuestros pasteles. La verdad es que estoy súper emocionada y contenta y feliz con el resultado. Yo me enamoré de ellos, ni siquiera los quiero partir nunca, no sé si les ha pasado eso antes. Pero bueno chicos, espero les haya gustado mucho. Si alguno replica también este pastel por ahí, etiquétenos en nuestras redes sociales de Decorando Pasteles como Instagram. También estamos en Facebook donde hacemos transmisión todos los lunes y jueves a las 4 y media. Y también pues aquí subimos video todos los miércoles, recuerden entre la 1 a las 3 de la tarde para estar pendiente porque siempre estamos en el en vivo. Y también en nuestra cuenta de TikTok que nos encanta porque casi todos los días subimos videos con técnicas y tips diferentes. Así que también tenemos nuestra página de venta que siempre me preguntan para todo. Ahora no aplicamos diamantina por primera vez, ni yo lo puedo creer. Pero cuando aplicamos video ya saben que siempre usamos la daniglit o el daniglit que lo pueden conseguir en www.decorandopasteres.com. Y bueno chicos, me despido, soy la Chef Daniel San y espero les hayan gustado mucho estas técnicas. Por ahí espero leer todos sus comentarios y nos vemos en el próximo video. Que estén muy bien.